bienvenidos al canal del último hito kiri bienvenidos a la parte 18 del gameplay de dark souls 3d fire face en la parte anterior recorrimos el gran archivo donde nos enfrentamos al sabio cristal a enemigos mágicos a ángeles gorditos y llegamos a la última zona donde enfrentamos a lorian del príncipe viejo y lothrik el príncipe joven después de vencerlos ya tenemos las cuatro almas de los señores lo cual nos dice que ya podemos acabar el juego por decirlo así pero nos faltan dos cosas bueno tres nos faltan los dos dlc y nos falta un jefecito llamado nameless king así que aquí vamos a comenzar este gameplay adentrándonos en esta zona que ya es de dlc ya saben que si este vídeo es de sobra pueden dejar un like un comentario suscribirse y activar la campana de las notificaciones en esta zona ya anduve ya me mataron me mató el lobote pero algo que lo bote no sabía más bien dicho cuando yo llegué él no contaba con eso es que en ese tiempo yo no tenía la espadota a más 10 y no tenía 40 de fuerza y 43 debilidad así que ahora sí vamos a sorprenderlo junto con este que está aquí mamaste tenemos para todos además de que tenemos nuestro superpoder de cartus por lento mamaste ya sabemos que aquí vamos a descender se va a caer la nieve por si ya no recordaban esta zona vamos a volver a recorrerla nos vamos a ir aquí pegados por la pared y va a ver un lobito a la derecha déjenme ver que esté grabando estoy grabando todo bien entonces aquí vamos a vamos a agarrar vuelo más de más fruit acá no he venido porque siempre me iba a enfrentar al lobo a ver si hay un ítem escondido hasta los árboles tienen miedo ahora nosotros si traigo mi equipamiento estelar si traigo mi equipamiento estelar veas el que tengo el estos flasks ya a mares a más 10 o sea que hacemos mucho daño estamos viendo a ver qué es este ítem que está aquí arriba la jabalina de los seguidores ese árbol está muy sospechoso como pueden ver creo que la regué en haber atacado el árbol por favor todos los árboles van a venir a mí pero nosotros estamos enfocados en alguien en alguien que está ahí arriba ven sabandija ahora sí vamos a demostrarte lo que hemos aprendido baja wey vente perro infeliz no mames gos no hemos aprendido nada add it no raúndos este no es que me agarró desprevenido tenía a sus camaradas esto debe ser una pelea uno contra uno pero el culón no se anima Ven, wey Ábrele, culón Ábrele, perro ¿Qué se siente, baboso? Te dije No traía nivel la otra vez ¿Qué me está rugiendo? No traía nivel la otra vez Insensato, maldito Pero ahora sí ¿Tú también quieres algo de esto, perro? ¡Ah, qué habilidad! ¡Oh, gods! Aquí había algo que brillaba Oh, mis almas Y todavía me doy La oportunidad, el tiempo de hacerles un bailecito Los voy a dejar, pobres infelices Porque no quiero que alguien de PETA vaya a ver este video Y me vayan a denunciar PETA Amo a los perritos Bueno Perrota estaba por aquí Vámonos por aquí Una vez que ya nos encargamos de él Sí me tomó Bueno, en esta ya nada más fueron dos intentos Pero la primera vez que vine Sí me mareo como Seis veces ¿Ya me viste? Ven, güey Ven, güey Ven, güey Ven, amiguito Solo es tú y yo Este es el DLC del uno contra uno Ah, vaya Aquí se aguantan Está macizos Necesitamos más fuerza Gema pesada Ustedes saben que todo se resuelve con los puntos de fuerza ¿Qué dijiste? ¿Te volteo y te agarro por la espalda? Pues vieras que no Vamos a buscar otro bonfire Ahí está otro caballero Ahí está un caballero con un lobo No hay que dejar que nos agarren en bolita Vamos a ver acá Como que se vio un ítem Afirmativo Un ítem Un homeware bomb Los homeware bomb ya no nos sirven Porque tenemos La espadita esta mística mágica Que nos lleva al Al bonfire siempre que Ah, maravilla Siempre que queramos Este debe venir frilosísimo Porque nos echamos a su mascota Como pueden ver Allá viene su cámara Viene la caballería Me va a bater ¿Ese sí me bateó? Pero ya ¿Dónde está el lobo? ¿Titanita? ¿Está? Avanzamos Con cuidado Buscando otro bonfire Este es otro de los árboles cariñosos Oh, madres No Tenemos que llegar a esta torre Vamos a llegar a esta torre Vamos a ocuparnos de cualquiera Infeliz Que esté aquí Y luego ya Avanzamos Hola Ya viene bajando Vente, güey Uh oh Uh oh A ver ¿Está bien? Ahí está Titanita Aquí en el cadáver De este grandote Una alma De un guerrero Güero Yo sé que no dice eso Pero Lagarto ¿Dónde estás? ¿Está más arriba? Ahí está No te vayas No te vayas a Oh Perra madre Ah Vamos otra vez A ver Segunda vuelta Segundo intento Quise decir Estamos de regreso Vamos a ver si el arquero Ahora sí lo podemos agarrar Por la espaldita Obviamente no Porque ya se dio la vuelta O tal vez sí Lo he muerto Lo veo Güey Gema pesada Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? ¿Dónde estaba el lagarto? Está Twinkly Aquí No hay nada Entonces regresamos ¿Aquí si hay algo? Escudo Eteral Regenera vida Está chido Para no gastar mis estos flasks Si no hay nadie Me equipo ese Quito este Con eso lo hacemos Y luego aquí Donde estaba grandote Y no hay nada No Entonces me imagino Que hay que seguir subiendo Y aquí debe haber Un bonfire Más fácil desde arriba Ajá ¿Ese güe está vivo? ¿Ese güe está vivo? No No sé por qué Pienso que el juego aquí Me va a jugar una mala broma Cenizas del capitán Hacha de guerra Bueno aquí ya no hay nada Entonces Vamos A bajar Para continuar La exploración Cenizas del capitán Pues solo es para dárselos A la Se van Ahí está Luego Vengo De allá A matar A ver Me falta explorar Allá arriba Aquí atrás De la torre Vamos a ver Si hay algo No hay nada Ahí ya es caída segura Además de Además de Que me faltan estos En el aire Vamos a ver Acá entre las ramas Ahí no he entrado Nada Ah Es ahí Super Vamos a dejarlo vivir Entonces vamos a tomar aquí La colina Para allá Aquí como que se escuchó algo Pero no Entonces subimos No mames No mames Perra madre Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde entré aquí? Ya se le pelaron ¿Dónde entré aquí? Ya se le pelaron Ya se le pelaron Pinche lobote, ahorita voy por ti we Ahorita voy por ti cabrón Cuantos faltan? Ven wey, ven a ver si es muy bravo Ahí estas de tu por favor Andale, ven Te sientes muy bravo? Ay wey no mames, no me digas que no puedes entrar No puedo entrar Te sientes muy bravo con caballería verdad perra? Vamos a ver quien es mas bravo pues Ven wey Tu eres mas bravo obviamente No veo No mames Les he dicho que amo la arquitectura? A veces hay que saber Cuando correr Como por ejemplo ahorita Hay que saber regenerar la vida Sin desperdiciarlos a estos flasks Ay wey, esta medio calor Lo desemprendo mi ventilador Esta madre Ay wey Y aqui que? A ver Caemos aqui? Caemos aqui? Ya tenemos vida llena Entonces vamos a regresar al equipamiento estelar Si mero Para hacer los cambios mas rapidos Gran alma de un viajero desconocido Lo raro es que a los lobotes esos La barra de vida No se las acabo Se mueren pero no les acabo la vida Este árbol se va a mover Este árbol se va a mover Bueno este no Tampoco Este wey si Este wey como que tambien Si A ver si estamos viendo otro Ahí hay un lobo dormido Y ahi hay Que madre es eso? Que me alejo? El ataque a las luciernagas kamikaze Esquivamos Otro de estos Esta? Ah que mamada Invadido por el espíritu oscuro Alvadar Donde estas? Donde estas? Donde estas? Donde estas Albi? Aqui estoy arriba Ah ya dalí Oh no estoy arriba de donde empece Alla es donde empece Aqui esta otro peixperro Ya vale mar had eh Bueno, si son unos chiquitos no hay pedo Nomás tengo que tener cuidado con el ataque a los árboles Ven wey Ven wey, ven wey Ven bonito Venga wey La pinche madre Oh Ahí esta Espada de la Como madres los No tengo tiempo weyes Adios Eren Nomás por ese nombrecito lo eche a su casa Me muevo, me muevo, me muevo Ah, madres Eh, no mames, esos todos se los di Esta es una jalada juego Lárgate, 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 lárgate Como odio a los invasores A ver Llegamos aqui Donde iba todo bien Hasta que al juego se le ocurrió jugarme la bromita De dejar que me invadiera De dejar que me invadiera La mala, pésima Y horrorosa broma De dejar que me invadiera Muerte wey Muerte wey No hagas eso No hagas eso No hagas eso Ah Ahí esta, a ver Ahora si Ya recuperé mis almas Y luego ahi estaban esas cosas Que no se que madres Unas moscotas No son tan peligrosas Esta Arma congelada Bueno, entonces aqui no es Aqui solo es para reconectar Para encontrar ese item Para los hechiceros No somos hechiceros No nos importa Bueno Somos Un poco Piromaniacos Ojalá y por aqui me den un bonfire Ah madres Castillo Puente Aqui había Bonfire adelante Intenta abajo Amo los mensajes A ver A ver Estamos en El puente El puente Ah, eh Exploré el gran archivo Y ya tengo la abre Vamonos No hay nada acá Si hay algo aqui Si hay algo aqui Aqui se escucha un lagarto Ya lo vi Que tecnicamente Ya no tiene chiste para mi Matar a los lagartos Quiero ir a ver un atajo Eso no me lleva al principio No No, no, no No, no, no Su madre ¿Donde estas? ¿Donde estas? Ya te oí ¿Donde estas? Son de las mujeres del pantano Tenemos que bajar Con que no sea lugar venenoso no hay pedo Por aqui se escucho alguien Por aqui se escucho alguien Otra vez Porque siento que se me va a dejar caer Se me va a dejar caer T enough De no ser Puros Poyolos no? Puros Poyuelos no? Vamos a recuperar La poca vida que nos falta Estamos acabando con el sufrimiento De estos pobres miserables Estamos haciendo un buen acto Y ahí como que vi un Eh, si lo vi El brincar de ahí a acá A ver, voy a regresar rapidito aquí Les hicimos un favor, amigos Les hicimos un maldito favor Su existencia era Lamentable Es para La hierba que me da más estamina Ahí está No sé por qué siento que esto me ha envenenado algo No sé por qué siento que aquí me va a caer una trampa Ya lo vi Ahí viene Vega Acércate Está Gran fragmento de Titanita Este era el que se escuchaba O sea que si pasaba por ahí Me iba a atacar Aquí están todos los polluelos Eso casi con el puro vuelito lo maté Esa tiene que ser zona de jefe Aquí no se puede Pero aquí hay una escalera Atento, atento, atento Ember Hablar Hablar Y ahí le va a saltar el paso Dice Supones bien Sois cenizas Oh 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 Finalmente You have come Oh Wondrous Ash Grant us our wish Make the tales true And burn this world away My lady must see flame And you have only to show her You are Ash Are you not? Ash Ketchum Is it not fire that you seek? Puede que esto sea sopa? Surely you have seen The rot that afflicts our world But that which fooled the good father And buried the flame After we had all made up our minds too So Please Grant us one wish Make the tales true And burn this world away My lady must see flame And you have only to show her Oh Please Please It must be you I am so terribly frightened of timidly Rotting away Like those Like those fools on the outside Oh Please Ya repetió el diálogo It must be you I am so like those Like those fools on the outside Oh I like As the ands of As the As the Otro lagarto de cristal. Aquí adentro. ¿Dónde está? Dúo adelante. La verdadera pelea comienza. Corby and Sebulans. Ahí está el puente. Pero primero vamos aquí. Ahí es de donde vengo. Ahí estaba cerrado. ¿Sabes cómo se supone que uno sube aquí? ¿Parece falsa? No. 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 A ver, vamos a cruzar el puente. Dice que la verdadera pelea comienza. Allá vienen. Puedo abrir aquí. No se abre de este lado. Y luego acá. Acá. Alguien me venía siguiendo. Qué baboso. Qué imbécil. Ahí está Vega colgada otra vez. A ver. ¿Esta la puedo abrir? No se abre de este lado. ¿No la puedo tumbar? No. Tiene que haber algo que se me está pasando. Algo que no estoy viendo. Ahí hay un ítem. Después vengo por él. Aquí se ve otro lagarto. Están peleando entre ellos. Otro. 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 ¿Esto dónde me lleva? Gran alma. Creo que aquí está una escalera. Me lleva aquí, segundo piso. ¡Ay, güey! No hay nada. Voy bajo por aquí. Pero aquí... Esta parte está un poco... Confusa. Tiempos. Tiempos, 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 tiempos. ¡Ay, güey! Gracias. ¡No, no, 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 no! Ahí salió Vega, pero... Entonces ya están muertos. ¿Cuántas entradas hay? Una. Dos. Siento como que alguien viene atrás de mí. Vamos a adentrarse aquí. Vamos a adentrarse aquí. Vamos a pausar en lo que llegamos ahí otra vez. Estamos listos. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Fa yes! ¡Otra vez! ¡Ajé! ¡Ajé! Una mamada si me matan, una mamada si me matan Otra vez No voy a perder contra esos güeyes A ver, dije que no iba a perder contra esos güeyes Ya perdí Obviamente Pero La estrategia cambia Ya saben, siempre hay que adaptarse A lo malo ¿Dónde estás, pinche vega? Baboso Así es como se hace Camino de la corona blanca Gran fragmento de titanita Cosas que ya no importan Y pues aquí nos paramos y decimos Alabados del sol Perdí como 50 mil almas Ahí hay otro ítem Después vemos que es Porque aquí voy a pasar de este lado No, si me acercaba me iba a decir que no se puede abrir del otro lado Dark souls Dark souls Oh, ahí hay otro ítem Ahí hay otro ítem Y luego vemos que son esos ítems Oye, aquí está una escalera A ver, vamos a ver que es el ítem que estaba aquí en corto Vamos a echar el ojo para allá A ver si no hay nada más No hay El ítem de aquí era No, por aquí no se puede A ver, me voy a caer por aquí Black Alma Se ocupa No es necesaria Acá que hay A lo mejor algo escondido Allí en ese güey es Ah, malas Esta sí ¿Qué me aventó veneno? Ah, ya te vi güey Entonces aquí solo era una maldita trampa Para perder uno de nuestros ítems valiosos Vamos a lanzar Ya vamos ahorita ¿En cuánto vamos ahorita? 45 38 De seguro aquí vamos a entrar Y va a estar un Sí te vi güey ¿Jefe? ¿Jefe? Quiero darle la vuelta a la capilla Ese güey se está moviendo Obviamente que es un Árbol mágico Un árbol cariñoso Ahí está Enemigo adelante ¿Esto no es para el falsa? ¿Parece para el falsa? No es para el falsa Moneda oxidada Moneda oxidada Moneda oxidada Y aquí podemos ver todo No, 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 no. No, 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 no. no hagas esa madre el juego por favor llave de la contracción que abre el ático de la biblioteca aquí como que está alguien atrás de los libros no ahí es donde necesito la contracción creo contracción a ver si no hay nada más ¿parece falsa? no nada a ver atento fue lo único que se abrió si tú bastardo adelante Retch a golpearla no lengua adelante sí yo creo Si me prometí a Uncle Gale, me prometí. Es bueno, la puerta es... Es bueno, me prometí. ¿Por qué dice que la golpee? ¿Quiere ser una jefa? Probablemente. Si solo tuviera un amigo. El pasaje de la montaña nevada. Bueno, no. Después de habernos metido aquí en el campo de la nieve, a pasar la zona esa del puente que no la pasé, yo me bajé. Probablemente para allá es otra cosa. El asentamiento Corbian llevó el pasaje a la montaña y conocer a aquella muchacha que nos dijo de su tío Gael. Esto es todo por la parte 18 del gameplay de Dark Souls 3. The Fire Fates en el canal de último video. Ya saben que es este video. Dejad un like, un comentario y suscríbete. Si quieres ver la cámara de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video donde vamos a estar continuando. Este es DLC a ver qué más nos topamos. Por lo pronto fue todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.